Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ronaldo González y esto es Ronald Show. En este video tenemos un agente especial, muy especial, que son CDB, Código de Barra. Surprise, motherfuckers. Ay, 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 que falta yo también. Tú de la cámara. Tú de la cámara. Bueno, ellos son CDB y por si no lo sabían, pues ya lo saben. Por acá les voy a dejar un enlace para que vayan y visiten el canal de ellos, para que escuchen su buena música. Eso que es brutal. El reto de hoy es el reto de los 9 segundos. El reto de los 9 segundos consiste en que él va a tener 5 retos en su mente. Él va a decir uno por uno y yo si no los cumplo en 9 segundos, pues nos vamos a tomar un shot. Así que, bueno. Pero, pero, tijera. Un, dos, tres, ya. Tres, ya. El reto que le pongo, este, guau. Cuidado, lanzate un agente, flechón. Ya, un, dos, tres. Nah, mareco, perdiste, guau. El primer shot, para que no haya así. Eh, mamá, yo no estoy tomando, ¿no? Esto es agua, esto es agua. Bueno, el reto que yo le pongo a Jeffresson. Ah, por si está Jeffresson. Jeffresson. Se me había olvidado. Agarre esto y tiene que ir con, o sea, tiene que ir impulsándose hasta dentro y volver. Esa mierda, güey. Hasta el tubo este, güey. Y no ese, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eh, mamá, yo no sé. Llegó, bueno. Sí, llegó. Un reto cumplido. Che, 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 va. ¡No va, no va! ¡No va, no va! ¡No va, no va! Vente, vente, se está ahí, pero. Vente, se está ahí. Para que, ve, no. Me equivoqué. Ah, dale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ah! Nah, va, mareco. Va. Ya que me está haciendo puro ejercicio, pues haga veinticinco flexiones. Veinticinco. 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 Está rápido, ¿no? Todo rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Se jodió! Venga, se tope. ¡Uh! ¡Hijo de! Esto es, que haga un beat, un beat bot así demasiado. ¡Miche! Yo pierdo, yo pierdo, perdí, perdí. ¿Qué no? ¡Cazon de beat bot así demasiado! Un beat monstruo. Voin, 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 voin. Va. ¿Ven? Y se la canta. La canta? No. 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 tiene que irse adentro y quitarle uno de los zapatos lo que pasa es que la cámara se nos adelantó el vídeo nos pusimos a jugar con la cámara en colocar la cámara lenta cámara rápida y todo eso así que lo que le está diciendo ahí en siguiente era que me disculparan que había subido en estos meses buenos y meses prácticamente y que ya le iba a tratar de subir con más regularidad pero el problema es que me robaron la cámara así que pues no tengo cámara ahorita pues trataremos de grabar ya bastante vídeos para poder subir a ronald show y bueno lo que en el siguiente es que él compró el reto de traer el zapato pero no cumplió el 9 segundos se toma su shot y él ahora me retó a ir a conocer a una vecina que fuera cualquiera así que nos encontramos a la señora me presente le expliqué que era un reto y pues la señora muy habla muy amablemente pues si si me cumplió lo que yo quería de cumplir el reto así que bueno si lo cumplí vaya y él se tomó el shot y quedamos uno a uno y no me acuerdo cuánto quedó pero este vídeo fue algo muy loco porque se han descargado a la cámara una cada rato prácticamente así que bueno pero vamos continuó con el vídeo normal el reto va a ser nada pero el negro no se ve bueno el reto no es ronald el reto va a ser nada las luces las luces en donde en donde allá yo sé dónde no 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 9 segundos 9 segundos no que 9 segundos o sea primero que nada vamos a echar agua del piso pone descato la bomba no va a quedarse no va con mi lente no va con mi lente aunque no vaya mal déjale ay hueputa ya cumple ya cumple ya cumple no ya cumple 1 1 1 hay más huevo 1 ya ya listo ya ya cumple el reto así que super heavy vamos vamos venga 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 vamos echar huevo con quien echar huevo con quien bueno pues ahora ya hay problemas de luz pues entonces vamos a hacer el reto aquí en la casa Ivane tener huevo asi voy se van a comer todo esto uno para cada uno Pueden que se descargue No, dele, dele, no Ya, ya, ya Si pico o no pico, es pura parada Bueno, este es negro para ver No es ni mordido, que bastardo Y bueno amiguitos, este fue el video de hoy Si te gustó, dale a like y suscríbete al canal Por acá dejo mi Twitter, por acá dejo mi Facebook Para que vayan y me sigan por favor Y compartan el video para que llegue todo el mundo Absolutamente, para que conozcan la CDB Ya saben, por acá Pinchen y vayan y vean la CDB también Vayan, vean todas sus canciones Que son muy buenas por cierto, así que gracias por tu amiguitos Una demencia El negro, el negro, el negro Gracias por tu amiguitos